Muy buenas tardes a todos, el esparlante Agudelo, el trovador, el ciclista, el taurino y el abuelo. Gracias hombre hueldo Julián, es algo merecidito, este programa berraco por el yo te felicito. Muchas gracias don parlante, hoy por venir te he invitado, y veo que lo de trovador aún no se te ha olvidado. Eso no se olvida nunca, lo digo yo hasta sin hambre, aunque no salga la rima lo llevamos en la sangre. Como pueden ver señores, a este le dicen parlante, y yo si le pido a Dios, que la voz hoy si le aguante. Una voz aguardientosa, lo decimos con razón, mas hoy un hombre berraco tengo voz, es de varón. Ahora yo voy a ver, para empezar a trobar, quienes están conectados para empezar a saludar. Para empezar a saludar, yo te reviro otro bando, arrancamos en el programa y vamos despedaleando. Por aquí está la ardilla, y está libardo campo, y está lejo pareja que nos ve allá desde el campo. Pareja la ardilla en campo, se lo dice el Vir Gonzalo, la ardilla vive saltando con coro, sué palo en palo. También aquí está Pirolo, el hombre no se imagina, cada ocho días nos ve escondido en la oficina. El hombre está atrás del biombo, la troba no descontrola, usted le dijo Pirolo, malvien será Pirinola. Pirolo o Parolo, le dije yo una vez también en el Festival de Troba en Marinilla. Parolos, es que Parolos se relaciona con otras cosas ya. El querido Gonzalo Agudelo Parlante, bienvenido al Trobar. Gracias Aldo, para toda la afición trovística o troberil del país, un saludo muy especial. Me alegra estar aquí con Aldo, porque yo lo considero como un hermano del alma. Qué bueno. Hace muchos años nos conocimos, tenemos mucha empatía, y les quiero decir una cosa, yo cada que me acuerdo de Aldo, me acuerdo de diciembre. ¿Y por qué? A Guirnaldo o Aguinaldo. A Guirnaldo o Aguinaldo. Bueno, hombre, a ver, a los que nos saludamos trovando, Jaime Henry Durango nos saluda desde Santa Marta, nos saluda Andrés Londoño, Coco, nos saluda Alejo, este computador hoy tiene las letras más chiquitas, yo lo estoy viendo más lejos. No, mi hijo, los ojitos ya le van acabando a uno, yo ya pasé por esa. Ojo es que corrimos, yo creo que es que ubiqué como las sillas muy atrás, pero vea, estoy aquí, ¿sabe qué me va a tocar, Gonzalito? Me va a tocar hacerle suma a esto. Vea eso. Pero yo le doy a usted encima de la barra, como si estuviera en el bar. Le voy a hacer suma aquí a esto también. Ah, no, ya papá, vea cómo quedó esto, vea. Ah, bueno. Hasta usted lo va a poder leer. Ah, gracias, gracias, adeos. Bueno, aquí está Libardo Campo, está Gledis, Gledis Bravo, buenas noches, felicitaciones, lo mejor está por venir, por favor, una trova para la Escuela de Artes y Oficios Hermanas Peraza en Acarigua, Estado portuguesa, Venezuela. Sí, sí, Acarigua. Es que Gonzalo, me he dicho, dígame dónde es eso, es que Parlante tiene ubicación geográfica muy buena y conoce... Medio para el lado de la costada en Venezuela. Porque, digámoslo de una vez, Parlante conoce mucho el mundo por el tema del ciclismo, porque aparte de ser, de haber sido trovador en ejercicio mucho tiempo, después se dedicó al tema del ciclismo, ahí es donde ha estado de manera profesional muchos años. No, Aldo, un poquito al contrario del ciclismo, siempre lo he tenido desde niño, fui un corredorcito de turismo muy malo, un turimerito, y después ya me dediqué... Bueno, adelanto algo de la entrevista, puede ser un cuenta. Ah, bueno, no, si estamos hablando sin cucos, ¿no?, como se dice, es sin calzones. De una vez. No, no, yo, mi sangre es del ciclismo toda la vida, y llegó un... Yo empecé en el 67, 68, sentirme en un corredorcito malito, imagínate que yo en la bicicleta en vez de soporte para Caramañola, tenía la cenicero. Después fui a auxiliar muchos años, tuve que ver con todos los entrenadores y ciclistas de Colombia del 70 al 80, y ya en el 80 empecé mi carrerita como entrenador, después de haber recorrido todo el camino, de haber lavado camisetas, pantalonetas, de haber preparado alimentación, de haber sido parrillero de muchos entrenadores, de conocer muchos corredores, y ya empecé la formación en Deportes Antioquia y en la Liga, y más que todo me ha gustado ver la formación, el proceso de los pelados de abajo, desde siempre, y entonces llegó una época para el 79, 80, que ya no había sino ruedas, y desagradecido fui yo con el ciclismo, pero agradecido a la vez porque quise desaturarme un poquito, entonces me dio por voltear para la trova, y me hice trovador. O sea, que primero fue lo del ciclismo, y entonces, ahora que ya llegamos, ya vos nos contextualizaste lo que fue parlante antes de la trova, y eso que antes de eso estuviste en el campo, si o no, vos venís. Yo soy de Bolívar, Antioquia, y me crié en una vereda que llama Farallones del Citará, ahí vi una hermana mía casada, con su esposo y sus hijos, Juan Darío, José Luis, Jorge Eduardo, Margarita, y yo aprendí todo lo que fue del campo, coger café, ayudar a enjalmar una mula para montarle la carga de café. Ahorita me está dando clases aquí de la mulada, ¿eso se llama la mulada? Sí, la mulada, sí, entonces la diferencia entre una carga que es café y un joto que es panela, la mula engarillada para cargar caña o leña, la del aparejo para llevar la rastra de leña, entonces todo eso lo aprendí yo, y luego estuve en otra finca en Megachillo, unos hermanos míos, donde ya cogí fue la vaquería, ya abregábamos, era ganado, y lidiábamos, yo enlazaba, desde 13 años yo enlazaba, no había los 15 metros, lo enlazaba, y lo guindaba el cacho y plantaba la bestia, y ahí también me nació mi afición por el toro, porque unos terneros ariscos recién destetados eran muy bravos, entonces llevábamos a un potrero por allá de destete, y venía y hacía el agregado que vivía allá, hombre, ese ternero, la mujer mía sacó ahí la ropa al alambrado y la volvió allá a punta de cacho, la volvió nada a punta, entonces nos traíamos los terneros para la corraleja, y los metíamos ahí a torearlos con cobijas o con costales, y ahí me gustó a mí también, una vez yo intenté ser torero, pero me faltó de lo que tienen los hombres abajo. Parlante, de una vez, el apodo de parlante es porque hablas mucho o porque hablas muy duro? No, Hernando, mi hermano, que fue ciclista primero que yo, él hablaba muy duro, le decían parlante, entonces yo empecé, a mí me gustó primero el ciclismo que a él, pero él llegó primero al ciclismo, y yo empecé a ir al ciclismo como turismo y después a acompañarlo a él, entonces ahí me pusieron parlantico. Hernando se fue el ciclismo y ya me dejaron a mí parlante, más que todo por herencia, no por cualidad, pero bueno. Porque ahí sigue el tarro de voz. No, tarro no, como buen antioqueño una voz aguardientosita. Aguardientosita, entonces, bueno, para que empecemos a hablar con parlante, porque yo este programa lo he querido enfocar mucho a la parte histórica de la trova, que a mí, en lo personal, uno de los objetivos de este programa es recuperar esa parte histórica de la trova. Es que la gente ve ahorita los nuevos trovadores y todo. Los de blue jeans. Que eso es una crítica que mantiene parlante con los nuevos trovadores por la forma de vestir, pero ahorita vamos a hablar de eso. La gente ve a veces los trovadores en escena, pero no tiene en cuenta que esto tuvo unos inicios y que a mí, en lo personal, me parece muy interesante. Todas las historias que pasaron ahí, por ejemplo, cosas que hemos descubierto en este programa parlante hablando con la gente, con los invitados, es la importancia que tuvo la radio para el desarrollo de la trova. Sí, las transmisiones. Que yo lo he comparado con el ciclismo, que el ciclismo también creció en Colombia de la mano de la radio. Sí, señor. Porque muchas de las personas que han llegado aquí a contarnos la historia, el cachetón, el cura, bueno, sobre todo los trovadores pues legendarios, casi todos tienen la misma historia. Escuchamos el festival del 79, del 80 por radio y eso nos engomó a la trova. Sí, sí. Ese festival del 79 y 80 fueron un hito, un hito en la historia del folclore antioqueño. Sí. Y a vos se tocaron los dos de forma directa, presencial, ¿sí o no? Sí, sí. Pero antes de llegar al festival del 79 y el 80 que vamos a hablar con parlante, les voy a poner una tanda del 78. ¿A usted le tocó ver Troya en el 78 o no? Sí, en el 78 yo ya iba al palacio. Bueno, ese festival del 78 se lo ganó. Ah, pero ese fue Jardín Botánico, creo. Bueno, no sé. Algo así, por ahí así, no me acuerdo. Ese festival del 78 se lo ganó, bueno, les voy a poner por aquí el mosaico del Los Reyes. Vamos a ver que yo lo tenía. Bueno, mosaico Reyes, aquí está. Ese festival del 78, bueno, el 75 se lo ganó Gregorio Becerra. De Montebello. Sí. Vamos a ver aquí. Que trovaba con guitarra. Vea, 75 Gregorio Becerra. Año de 76, Jorge Mario Correa. Sí. Que ahorita vamos a ver también fotos y vamos a hablar un poquito de Jorge Mario. 77, el profe Guillén. 78 ganó Miguel Ángel Zuluaga. Pero bueno, de este del 75, 77 no hay nada. No hay nada, no hay nada. No he encontrado audios, no he encontrado nada. Creo que por ahí hay una foto que puede ser del 75 o 76. Ahorita la vamos a ver con parlante. Pero sí tenemos un audio ya del 78. Esta tanda que vamos a ver a continuación, vamos a escuchar mejor porque no hay imagen, pero hay un audio muy bueno. Es entre esta, a ver, ya la encuentro aquí, tanda, tanda, fotos. Aldo, Aldo, muy importante. Vea, la trova se vino a comercializar pues del 79, del 80 para acá. ¿Sabes qué? Ya empezaban a aparecer trovadores con camisetas marcadas. Antes de eso no, aparecían era con mulera, con poncho o con la camisa de faena normal. Bueno, vamos a escuchar este pedacito de esta tanda del 78 entre Óscar Ospina, ¿lo conoció? Sí, señor. Y la señora Luz Marina también trovaba. Ok, bueno. Entonces, vamos a escuchar este fragmento de tanda del 78 entre Óscar Ospina y Hernandario Incapié. ¿También lo conoció? Muy bueno Hernandario, compañero de trova de Jorge Mario Correa. Y esos dos personajes ustedes todavía viven, Hernandario Incapié y Óscar Ospina. Sí, deben vivir todavía. Entonces, bueno, esta la tenemos como la tanda de oro. A ver, tanda de oro, aquí está. Vamos a ver que no vaya. Pueden ser de la edad mía más o menos, no están, no es, si están viejitos. O sea, un poquito cuarentones. No, es que yo, yo lo reconozco, Aldo. Yo cuando cumplí los 50 ya me sentí viejo. ¿Para qué voy a decir? Mentira, ya uno de 50 para día es viejo. Ay, que murió los 50 de los años, está joven, ¿cuál joven? Acabo tenía de 18, ni 20, ni 25. De 50 para cogí uno el tobogán, mijo. Entonces, bueno, vamos a escuchar esa tanda entre Óscar Ospina y Hernandario Incapié. Oiga, año 78, para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la trova, pero aquí ya se veía una trova de buen nivel. Aquí lo que pasó es que uno de los dos trovaores le dice al otro, usted ahorita de pronto por la voz me dice cuál era cuál, el uno le dijo al otro que le propusiera como el tema y le propusió el Quijote, el libro del Quijote. Y resulta que el otro trovador como que no se lo había leído. Y era profesor. Era profesor. Ospina. Entonces, Óscar Ospina era el que no se había leído el Quijote. Y Hernandario Incapié le decía que usted como que siendo profesor y no se ha leído el Quijote. Entonces, ahí hay un fragmento de tanda muy bacana. Lo vamos a escuchar para que entremos de una vez en calor en esta tertulia con Parlante Agudelo. Que usted me pusiera un tema, yo no pues digo que no, usted no propuso el tema, tampoco lo definió. Si yo te hable a vos del Quijote, te lo vuelvo a referir, a juez el verraco de tema, no lo has querido seguir. No lo he querido seguir, no me crea tan pendejo. Yo no he leído el Quijote, lo dejo cuando este viejo, no lo han leído el Quijote. Mejor Oscar te adelante, la referencia a mi hermano es de Miguel de Cervantes. Es de Miguel de Cervantes, usted ya se lo leyó, pues siga con ese tema, a ver qué contesto yo, a ver qué contesto yo. Qué troba tan prematura, me da pesar de este Oscar, un profesor sin lectura, un profesor sin lectura. Soy profesor con emblema, le dije que lo siguiera, y ya me cambió el buen tema. Yo no te he cambiado el tema, ese tema es repetido. A vos te hablé del Quijote y dice que no ha leído. Y dice que no he leído, pero me siento verraco. Ábreme pues de ese libro, que yo con él me destaco. Te voy a hablar de ese libro. Que no me parece un cuento, tu boliadera de manos es un molino de viento. Es un molino de viento, es que te los lo han mentido. Porque ese libro del Quijote, la verdad no lo han leído. Seguro que lo he leído, tu troba fue prematura. Mi hijito es lo más berraco que ha dado la literatura. Se ha doblado la literatura. Y aquí mi droga se expande. La madre no lo ha leído, porque ese libro es muy grande. No le hace que sea muy grande. Yo lo leí por delante. Quijote con Sancho Panza montaban en Rocinante. Montaban en Rocinante. Y en ese pongo mi guayo, Rocinante pues no andaba, porque era un viejo caballo. No se ha podido comprar, otra vez Antioquia emblema. Como el Quijote no sirve, le doy pa' que ponga el tema. Le doy pa' que ponga el tema. Yo lo sigo pa' que vea. Que la mujer del Quijote se llamaba Dulcinea. Se llamaba Dulcinea. Otra vez voy repitiendo. Milagro que Oscar Ospina como que ella está aprendiendo. Bueno, parlante, hábleme de esa tanda, hombre. Esto es el año 78. ¿Ya ahí usted escuchaba a Trova? Sí, yo escuchaba a Trova ya en esa época. Me parece una tanda que para esa época fue de un gran nivel, ¿cierto? Sí. Aunque no se abordó mucho el tema. Faltó hablar del burro de Sancho, faltó hablar de Sancho. Y faltó hablar de muchas otras cositas. De los molinos, los molinos lo mencionaron. Podría haber sido más a fondo, haberle metido más al tema. Sí. Porque Oscar estaba esquivando. Sí. Porque seguro no le oyó completo, no le oyó bien lo que sea. Al último ya le pegó dos o tres reviraditas. Pero estaba totalmente fuera de Tiple, como decimos. Fuera de Cacho. Fuera de Cacho decimos en los toros. Fuera de Manubrio en el ciclismo. Y aquí él fuera de Tiple. Bueno, y entonces, con base en eso, contame cómo llegaste vos a la Trova. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste Trova? ¿Por qué te gustó? Bueno, no, eso yo por arriero lo tengo. Yo he ido a Bolívar, Antioquia. Pero, por ejemplo, en esa época, ¿vería eso? ¿Vos escuchabas Trova Argentina en el campo? No, 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 no. Cuando eso no se oía. Por ahí uno que otro campesino, con un taco en la boca, cogiendo café, decía por ahí versitos. Pero de Trova, Trova, ¿no? Yo vine a oír de Trova, fue por radio, y fue cuando fui a los festivales, a Jani Botánico y por allá. Estamos hablando del 78, 79. Por allá en esa época, sí. Todavía no hemos llegado al Palacio. Yo creo que al Palacio llegamos fue en el 79, 80, por allá sí. Sí. Entonces, yo lo que te dije que estaba saturado el ciclismo. Entonces, empecé a meterme a la Trova, a la Trova, a molestar, a molestar, a molestar. Pero, ¿a quién escuchaste Trova por primera vez? No, estos festivales ya. O sea, pero por escuchar radio. Entonces, ve, estos Trova. Yo en el 79 ya vi a los primeros festivales. Y luego, no sé si fue en el 80, 81, que hubo un festival que en 82, no sé qué, no. 79, 80, que no se terminó. Porque pasaron Ladrillo y Miguel Ángel, pero el jurado tumbó a otro. Entonces, ese día llovieron botellas. A ver. La gente le tiraba botellas al jurado, no a Dales, pero ahí les tiraban a los pies de la mesa. Y era un jurado de campanillas. Era Roberto Cávez de Argos. Yo tengo un libro de Argos aquí. Luis Fernando Vélez, Vélez Cef, caricaturista de colombiano. Y otra eminencia. Y los sacó la policía, escoltado del palacio. Ese festival no terminó, que yo me acuerde. Entonces, ya Carlos Alberto Calle, el de La Posada del Contento, se inventó. Hombre, la final inédita, que es la final que no se hizo. Entonces, se llevó de cuento, como él veía, a él le trabajaba la registradora. Sí. Entonces, se llevó a Ladrillo y a Miguel Ángel para La Posada. Y yo me fui con mi señora y un grupo de amigos. Y estábamos viendo allá cuando en un momento pasó Ladrillo por la mesa. Y yo le eché una trova. Y paró. Y yo me le sostuve por ahí cinco minuticos. Y era la primera vez que yo trovaba. Yo se echaba a trovar trovitas con los amigos molestando. Pero me contestaba yo solo. Y cojitas y todo. Y asonantes. Pero ese día me le sostuve a Ladrillo de como cinco minutos. ¿Y sabe por qué me sacó? Porque no tenía un que rimar cédula. Porque no es brújula. Hay que ver. Bueno, vamos matizando esta conversación con fotos. Ladrillo en esa época era más o menos así como está ahora, ¿no? Sí. Como está en esa foto. No, pero ya Ladrillo está más de gente dejado. No, no. Pero en esa época que vos lo conociste. Sí, sí. La fisonomía es la misma, es la misma, es la misma. Ladrillo, para los que lo ven ahí, viene a ser el que está debajo del logo de Astrocol. Albeiro Jaramillo. El del sombrero aguadeño del lado derecho. Sí. Ve. A propósito de eso, Baldo. Estamos hablando de historia. Sí. La trova la expandió. Yo no sé por qué tan raro. Ladrillo hacía Caldas. Porque después se fue a Caldas y después a Cartago y se fue para el valle. Y volteó para todos lados. Pero Ladrillo montó una escuela o la escuela de trova de Caldas. O sea, estamos hablando de Caldas, el departamento. El departamento de Manizales. Y después, ya como en el 81, 81 fue el primer festival allá. Yo estuve como en cinco festivales de Medellín y cuatro festivales de Manizales. Y sabe, entonces como Ladrillo fue el profesor de ellos, Cerrucho, Andamio, Palustre, Cemento. Esos eran los apodos de todos los trovaadores de Caldas. De todos los que... Alumnos de Ladrillo. Oiga, qué fenómeno tan interesante. Un albeiro Jaramillo. Seguramente algún día vamos a hablar aquí con Cemento. ¿Cuál otro hiciste vos? Palustre. Palustre, Andamio, Cerrucho. Todo lo que tenía que ver con la albañilería. Construcción. Entonces, ¿por qué eran...? Porque, por ejemplo, ese fenómeno pasó con la familia de Chocolate. A raíz de que Chocolate era Chocolate. Molinillo. Salió Molinillo acá al hermano. Y Chocolatera. Sí, estaba Freddy Castro, que no siguió trovando, pero es un gran aficionado a la trova. A Freddy Castro le decían Cacaíto. Ah, bueno, ahí está. Cacaíto. Y tenía una hermana, que también lo que usaba a hacer trovas, y le decían Olleta. Hombre, más de ese tico que le hubieran dicho Chocolatera. Chocolatera, ay, hombre. Ahí están, vea, Ladrillo. Oscar... El del... El Juglar, sí. El Juglar es el de la mitad, que ya estuvo con otro en una tertulia hablando... Pero es el mismo Arlequín, ¿cierto? Sí, claro, claro. El de Teatro de Muñecos. Sí, Oscar, Oscar. Sí, Oscar. Los muñecos lo han llevado a Europa. Sí, sí. El Teatro del... El de Titirifestival y todo. Y el otro es Bernado. Y el otro es Bernado, que ya Bernado murió, ¿no? Falleció Bernado de Urrao. Bueno, ¿quién es este personaje? ¿Ese viejito sombrero? Sí. El de Godo Fernández. El Godo. Sí. Y el de aquí es Mario Fiaca. Mario Escobar, la Fiaca. ¿Pero cuál? ¿Este de Pelito? ¿Este de acá? El de aquí, el de aquí de Pelito, que está de perfil, sí, sí. Ah, la Fiaca. La Fiaca, Mario Escobar. En esa época, yo era el más pudiente de los trovadores y yo tenía un Renault 4. Y el otro que consiguió... Y la XT500, que era la que trabajaba en ciclismo. Y el segundo trovador que consiguió carro fue la Fiaca, Mario Escobar, que ya era abogado. Sí. Ya consiguió carro. Pero, Benny, yo te quería contar algo del Godo, que el Godo... O lo hablamos del más adelante, usted verá. No, de una vez, de una vez. El Godo Fernández era de Santa Rosa de Osos. El Godo, hay como lo saben ustedes, un sombrero tipo cordobés así negro. Se mantenía de sandalias, de abarcas, pantalón remangado y machete. Y yo tenía una XT500. Usted imagina ese cuadro yo en la moto con el casco y el rombero aquí a un lado. Y el Godo de parrillero atrás con un tipio y un machete. O sea, vos llevabas al Godo de parrillero en la moto. Sí, para irnos a trobar, para ir a contratos que yo no llevaba. Vos nos hubieras igualmente en el 81, pues, en clase de trobar con ladrillos... Por haber sido... Entonces, de ahí, vos te fuiste para Astrocol. Yo hablo de 82, 82, 84, sí, sí. Y ahí en Astrocol tengo un tracento de Salgodo. ¿Quién más había en Astrocol en esa época? Astrocol, la sede, el presidente mejor que ha tenido, y me perdonan los demás, hasta ahora, este momento, ha sido Álvaro Mejía. Y el Quijote ahora es el Quim Carvajal. Los felicito, el Quim. Para adelante iba muy bien usted con todo eso. Sí. Le era un segundo piso de una casa vieja con un baño y una sala grande y una ventana hacia la calle. Ese era en Caracas con Sucre, la sede de Astrocol. Ah, nos veíamos todos los días y trovábamos. Todos los días, todos llegamos allá, Miguel Ángel, Carrasquilla, John Jairo Pérez empezando, Ricardo, todos, 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 todos llegamos allá. Óscar de J. López, el terror de los pendejos, ¿cómo me puede decir apodo? Por eso nunca, nunca lo he escuchado yo. Y nosotros le llamamos Óscar de J. Pelotas, él fue el de la... ¿Cómo se llamaba Óscar de J. López? Y le llamamos Óscar de J. Pelotas. Hay una famosa tanda clásica que fue entre el Godo y Óscar trovándole a una casa abandonada. Creo que fue el Godo con Óscar de J. López. Ah, esa tanda es famosa. El Godo, el Godo, él tenía un deje de voz. Yo no soy muy entonado, pero el Godo trovaba con este tono. En el corredor de afuera, se bañan las guacharacas, la cocina la tumbaron con su colega las vacas. Así trovaba el Godo. Era larguita, pero porque tenía ese deje al final. Entonces, el Godo, yo congenié mucho con él y yo lo llevaba a muchas partes. Una vez fuimos a trobarle a un matrimonio en el Hotel Intercontinental. ¿Te imaginas la pinta del Godo así, con machete, carriol y sombrero, en un matrimonio y todo el mundo estaba de frac? Y el Godo nunca se sentaba en un taurete. Cuando se sentaba en un taurete, se sentaba él al revés, así cogiendo la espalda. Y ahí en la oficina de Astrocol, se ponía la ventana a ver pasar muchachas de él. Y el Godo nunca se sentaba en la silla, sino que se encuclilla recostaba a la pared. ¿Godo? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que como yo fui a Valambiquero, en Santa Rosa, me metieron a la cárcel. Y uno se sienta así en la cárcel para protegerse, para que no lo vayan a matar. Entonces yo quedé con esa costumbre de sentarme así. Y el Godo no te sentaba vos católicamente en un taurete, se sentaba al revés o se encuclillaba contra la pared. Parlante, entonces, ¿el Godo murió más o menos en qué año? Ay, si no. Pues, pero si se andaba con vos 82... No más, 88, 89. ¿Todavía estaba vivo el Godo? Sí, todavía estaba vivo por ahí. ¿Y Guillén? ¿Guillén más o menos murió? Guillén murió por antesitos. No, por ahí por la época también murió Guillén, el profe. Ah, bueno, ahí nos está viendo un familiar, un descendiente mejor del profe Guillén, que también fue de los primeros reyes nacionales de la trova, que es Rick Costilla. A ver si él nos recuerda por aquí en qué año murió Guillén. ¿Quién más? Ah, bueno, te iba a mostrar algo. A ver, ahorita hablaste de don Álvaro Mejía. Sí, el indio del suroeste. Vamos a ver un poquito, un fragmentico de un video de Álvaro Mejía. Yo estuve haciendo la edición del Festival Nacional del 84 y aparte de editar las trovas, saqué como unos cuadritos, unas escenas que me parecieron bien interesantes. Y uno de ellos es don Álvaro Mejía hablando de Gregorio Becerra. Entonces, escuché esta belleza, como se expresa Álvaro Mejía en pleno Festival Nacional del 84 hablando de Gregorio Becerra. Don Gregorio Becerra Duque, el de la voz atronadora, el de la personalidad andariega, el personaje indescifrable, el hombre cargado de trovas, la montaña de versos. Sus restos reposan desde hace cinco años en la ciudad o el municipio del suroeste de Antioquia que todos conocemos como Montebello. Allá en Montebello hay un sencillo y significativo mausoleo decorado por Astrocol con mármol. Gregorio Becerra Duque, escúchanos. Gregorio Becerra, escúchanos. Escúchanos. Esa mística de don Álvaro Mejía. Álvaro Mejía lo vemos aquí muy joven, al lado de Bernado, es el de la camisa blanca. Y yo tuve la fortuna cuando llegué a la trova en el año 91 de conocer a don Álvaro Mejía. Yo creo que incluso la primera plata que me la pagaron a mí por trovar, me la pagó Álvaro Mejía. Y recuerdo que en esa época nos pagaban como, era como una presentación de 21 mil pesos. Sí, era buena platica. Sí, 21 mil pesos, pero era como para tres, entonces era, para el compañero, siete mil y pico. Para la, en ese tiempo Álvaro Mejía había salido de Astrocol y tenía una fundación que se llamaba Corazón de Antioquia. Ajá. Entonces, yo estaba con mi mamá ya en la oficina de él, yo tenía 12 años, y don Álvaro entonces dijo, vea, esta plata para la oficina, siete mil trescientos treinta y tres pesos. Esta para el compañero, siete mil trescientos. Hermano, y me dio hasta las monedas. Sí, sí, Álvaro. Siete mil y las monedas, o sea. Un señor. Y un señor, una mística impresionante. En estos días que estábamos hablando de un festival de trova que hicieron en el Carmen, a propósito de la paz y la inclusión, Caneca nos recordó, Caneca participó en ese festival que hizo Álvaro Mejía, el primer festival teatral de la trova lo hizo Álvaro Mejía. Y entre otros festivales, Álvaro Mejía también hizo el festival de la trova en la cárcel del Buen Pastor. Ay, unos festivales yugéneres, ese Álvaro es un genio y era un monstruo. Imagina que se inventó Álvaro Mejía una vez un festival de la trova, es el primer festival del Buen Pastor. En la cárcel de mujeres. Y nos llevó como a quince presos para allá. O sea, ¿los llevó a ustedes? Nos llevó a nosotros a trova al festival, al Buen Pastor, a la cárcel del Buen Pastor allí arriba en San Javier. ¿Todavía existe la cárcel del Buen Pastor? No, yo creo que ya lo terminaron. Entonces, una casa grande ahí, con rejas y con celdas y todo. Y entonces, nos tocó una tanda, Mario Escobar y a mí, la fiaca, estaba Diego Duque. Estábamos un poco de trova. ¿Qué año fue más o menos eso hablando? Pues 84, 85, por así. Hombre, y entonces empezamos a trovar la fiaca y yo a decir unas cosas maluconas y contra las guardianas. Bueno, cosas maluconas contra las guardianas es como qué. Hablando como de marihuanita y cositas de esas. O sea, los contrabando siempre entran a las cárceles, ¿cierto? De malos hábitos que tenían las guardianas. Los malos hábitos, no. La directora era una monja, una señora muy bonita, grande ella y brava. Cuando empezamos a trovar, dice, respétense, salen de aquí, se bajan de ahí. Y se paró el festival, esa señora tan brava. Entonces nos bajamos. Entonces Álvaro Mejía en su diplomacia y en su cosa, se fue a hablar con la monja por allá, pues a la media hora nos dejaron seguir. Sí. Bueno, perdonados. Álvaro era una dama, pues. Álvaro, Álvaro. Y entonces llega Álvaro y dice, bueno, pueden seguir muchachos, pero mucho cuidado, pues. Nosotros listos. Y volvemos a arrancar. Y vuelve la fiaca y arranca otra vez. Algo así, no textual, sino cuando yo digo mis trovas es para que la gente vibre. No me calla a mí una monja porque la trova es libre. ¡Se me van de aquí, lárguense! Ahí sí nos echaron de ahí, salimos en fila india. Entonces tenemos un récord mundial. Sí. Los únicos que han echado de una cárcel. ¿Sí o no? Ese festival lo terminó Álvaro a los ocho días. Ahí en la oficina nos trocó la gran caracas con Sucre. Ganó Diego, yo quedé segundo. Ah, la fiaca. Ganó Diego Duque, Diego Duque. Ah, bueno, vamos a hablar del tiempo. Segundo la fiaca y tercero yo. Sí. En ese festival. Álvaro se ha inventado unas cosas. Ah, vea, otra. El primer festival. Usted habló aquí con Paso de Reina, fue de Iván Guerra, la de dobleteada. Hablamos con el cachetón. Con el cachetón, perdón. Perdóneme, Julio, es así. La primera trova, tanda de trova dobleteada se la inventó Álvaro Mejía. Es que Álvaro fue una figura. En el Coliseo Aurelio Mejía. Yo participé en ese festival. Yo ese año estaba embalado, trovando. Ese año en Manizales entré a los ocho. Que yo aquí en Medellín nunca llegué a entrar a los ocho. Yo aquí en Medellín, imagínate que eran tres noches día 16 trovadores. Y yo tuve un festival donde tenía que ir a repechar las tres noches seguidas. Y no entraban a las ocho y me dejaban aplazado para la otra, para la otra, ¿cierto? Pero en el festival de la trova dobleteada, en el Aurelio Mejía, porque Toto se apareció y es que hay blue jeans y de tenis, hermano, y Toto no me quería a mí. Entonces le dije, maricón, le dije un poco qué cosas y me sacaron. Y te sacaron. Y yo quedé ya para el tercero y cuarto. Entonces yo no me presenté ya para la final, sino que me fui y he logrado que estaba. Y entonces ese festival primer lo ganó Toto, el festival de la trova dobleteada. Y lo inventó Álvaro Mejía en el Aurelio Mejía. Ese Álvaro Mejía, hombre, qué persona. Me acuerdo de un festival, qué pecado, el de los nervios llegó a trovar y no le salía la voz, todo afónico. ¿A quién? A Álvaro, qué pecado, hermano. Y eso era como de nerviosismo, con cual gripa ni qué nada. Era como él estaba manejando el festival y trovando a la vez. Y él era susceptible en cierta forma. Y no pudo, pues trovó, pero afónico totalmente, no se le oía. En ese festival ese año. Bueno, parlante, esos festivales, primeros festivales, llamémoslos así, de finales del 70, principios de los 80. Era muy diferente a lo que la gente ve hoy en la trova, ¿no? Incluso parlante, pues aprovechemos para hablar de una vez de eso, porque ya lo ha mencionado dos veces. Parlante es de los veteranos de la trova que no concibe que un trovador se suba al escenario de blue jeans y de tenis. Eso en esa época era imposible. Imposible, porque nosotros, hombre, sin ser un reglamento, nosotros teníamos nuestro atendo propio. Pero es que nosotros somos descendientes de arrieros, de viejos, de abuelos, de sombrero, carriel y tabaco. Pero nosotros todos íbamos de pantalón de pliegues, pantalón de faena, camisa, sombrero, poncho y carriel y zapato. Pero ahora yo he visto que salen los trovadores de tenis y de blue jeans, ahí me da pena, sinceramente me da pena. No, está bien que el blue jeans, porque los muchachos, porque el blue jeans ha existido toda la vida. Pues yo digo una cosa, va a llegar el día en que suba un trovador de cachucha, gafas oscuras y de camisa de esqueleto. Lo único que falta ya. Como parlante, lo que pasa es que yo ahí sí tengo una, siempre hemos tenido esta discusión con parlante y yo aprovecho para que la demos públicamente. Lo que pasa es que esos trovadores de esa época se vestían así, o sea, ellos no se disfrazaban, ellos vivían y se vestían así. Lo sentíamos, lo sentíamos. Muchos de esos viejos se ponían este carriel, se lo ponían no solo para trovar, sino que se lo ponían así. Orgullo. ¿Qué pasa? Que los trovadores nuevos no utilizamos esto. Entre otras cosas, porque esto es muy bonito y todo, este carriel es muy bonito, es una cosa hermosa, pero no hay nada más encartador que esto. O sea, un carriel vacío ya pesa mucho parlante. O sea, un carriel sin nada ya es muy pesado. Ah, le parece que como a usted lo azotan en el escenario, entonces se le vuelve, es como el ciclista cuando anda mal, se le vuelve pesado la bicleta. Entonces usted cuando lo está sacudiendo, se le vuelve pesado el carriel. A lo que me refiero es que si un trovador de hoy nuevo se pusiera todas estas cosas, de alguna manera se vería disfrazado porque no lo usa habitualmente. Y además yo creo que eso es lo que ha permitido que la trova paisa, el hecho de que los trovadores se modernicen y estén como, y se vistan como artistas, ha permitido que la trova paisa le vaya mejor que a otras, como a la trova llanera, a la piqueria, porque, por ejemplo, los llaneros, y lo hemos hablado con gente de allá, se quedaron cantándole toda la vida al caballo, a los llanos y todo eso, pero no hablan de temáticas que la gente quiere escuchar. Pero bueno, eso es, bueno, sigamos hablando de cómo era la trova antes y cómo era la hora y aquí no se trata de darle la razón a nadie como en la vida. O sea, yo creo que, a propósito del paro que está programando en Colombia y eso, no se trata de quién tiene o quién no tiene la razón, sino de que se respeten las formas de ser y las formas de pensar. Pero eso sí, respetando. A otro lado de tenis no me gusta a mí. Bueno, entonces ya saben que si parlante algún día es jurado y van de tenis, ahí tienen un poquito menos. A pasar muchas cosas en esas épocas. Voy a poner un pedacito de una tanda del 84. Esto va a ser la trova de oro de hoy, entre gelatina y el pibe de oro. Van a ver a gelatina niño, 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 niño. ¿Puedo interrumpir un segundito? Claro, claro, cuando quiera. Los trovadores éramos pareja, pero no pareja de las de oro, sino compañeros de trova. Es decir, el Bobo y el Pollo Herrera, Miguel Ángel y Carrasquilla. Se acostumbramos, o sea, todos tenían su pareja. Sí, Jorge Mario y Hernán Darío, Ricardo Arango y John Jairo Pérez, Gonzalo Agudelo y Diego Duque, o sea, parlante y Diego Duque, ¿cierto? ¿Vos eras pareja de quién? ¿De Diego Duque? ¿Del ciego? Sí, Diego yo, Diego, sí. Entonces, Diego, Diego era un genio. La inteligencia de Diego Duque, Dios mío bendito, es que Diego fue el primer trovador que llamaron para Bogotá a libretear. Ese ya lo vamos a ver. En televisión y en radio, ya tenía casita que le había dado casa a la mamá. Después, el que siguió fue Puchero, se había otros que han ido. Pero el primero que abrió camino a Bogotá fue Diego Duque, era un genio, de una inteligencia única. ¿Y qué pasó con las parejas? Entonces, ya cuando Ricardo Arango se fue a estudiar su veterinaria, John Jairo Pérez se juntó con nosotros. Entonces, éramos Diego, John Jairo y yo. Todos eran deados y nosotros éramos tres. Y yo tenía un renalcito cuatro. Hermano, si le sacamos jugo y plata y viajes. No era que nosotros teníamos días de tres contratos. Por decir algo, nueve de la mañana en una finca en San Jerónimo. Entonces, arrancaba yo en mi renalcito cuatro con Diego y John Jairo ahí. A las cinco de la tarde o cuatro de la tarde, nos tocaba en una finca en Robledo. Y a las siete de la noche en una finca en Las Palmas o en el Carmen. Hermano, en ese carro nos trastía. Y hacíamos eso en un solo día, en una maratón. O días de un 16 de diciembre, día de aguinaldo, lo que sea, de estar en tres empresas a la vez. Entonces, íbamos a Cariupo a las cuatro de la tarde, tres de la tarde, hacíamos la primera tanda. A las cinco, la primera en Calzantioquia. Y a las seis, la primera en la otra empresa. Y volvíamos otra vez a la hora y media a hacer la segunda de esta empresa, después la segunda de esta y la segunda de esta. Y después volvíamos a hacer la tercera tanda aquí, la tercera tanda aquí, la tercera tanda aquí. Y en esa época se acostumbraba que todas las fiestas de las empresas había trovadores, ¿sí o no? Sí, los 16 de diciembre, hermano, eso era bendito. Es que a mí me tocó. Yo que empecé a trobar en el 91, por ahí hasta el 96, 97, me tocaban esas correrías también. Sí, sí, sí. Me acuerdo que trovábamos en Pintuco, en todas esas empresas del oriente. Sí, eso era contrarreloj. Eso no había año que no fuera uno al Hotel Las Lomas, porque en el Hotel Las Lomas, que queda ahí a la salida del aeropuerto José María Córdoba, se hacían muchas fiestas de empresas. Sí, sí. Hombre, que no haría nosotros toda esa platica. Porque eso es el otro que te iba a preguntar. ¿Se pagaba bien la troba en esa época? Oiga, ¿cómo? Nosotros cobrábamos 300, 400 mil pesos. Yo hablo del año 84, 83, 85. Y hasta 500 y 600 nos daban. Era buena plata. Sí. Lo normal, nosotros cobrábamos 300, porque era 100, 100 y 100. ¿Cómo le parece? Y yo no le he descontado la gajolina a ellos. Qué par de correros, oiga. Ustedes saben la anécdota del muñeco. No, no. ¿Quién era el troba que era ventríloco? Gregorio Becerra. No me acuerdo. A ver, hombre, los que hay conectados. Sé que hoy está conectado Juan Gonzalo Benítez. Está conectado Juan Gonzalo. Lo vi por ahí. Y no sé si Oscar Vasco estará, pero la anécdota del ventríloco es espectacular. En un libro de anécdotas de troba tiene que estar la anécdota del ventríloco. Vamos a ver si alguno de ellos la cuenta por aquí. O el cachetón también lo vi por ahí conectado. Muchachos, les agradezco si nos ayudan a compartir la transmisión para que las personas que no conocen el programa o no sean percatados que estamos al aire, pues se unan a esta buena tertulia con Parlante. Pero estábamos hablando de los marinillos. Sí. Entonces, John Jairo, Diego y yo, hubo un mes que... Hay un estadero que se llama Don Rogelio llegando a Manilla por aquí por la autopista al frente de los tanques de Agafano. Don Rogelio, ahí al lado de Marinilla. Entonces, John Jairo, Diego y yo estábamos anunciados en carteles y estuvimos un mes trobando sábados y domingos allá. Entonces, los pelados fueron allá. Estaban empezando miniciclo y gelatina y se sentaban a vernos trobar a nosotros. Y hermano, y nosotros les dábamos la palomita. ¡Ah! Como nobleza. Germán hacía una tanda con Diego o Saúl lo hacía con John Jairo o Germán lo hacía conmigo. Yo, Germán, todavía me reconoce eso a mí. Ustedes, para decirlo en términos de tentaderos taurinos, los dejaban repasar. Sí, 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 repasar. Como una vaquilla cuando la tientan, salen los maletillas a repasarla. Entonces, ahí ellos trabajan con nosotros. Óyame, Aldo, se me está quedando una muy buena. Pero espere, espere que es que yo ya anuncié esta tanda de gelatina. La de Vidal. Ah, no, pues que se va ahorita que veamos la foto de él. Vea, vamos a ver esta tanda entonces entre gelatina. Año 1984. No es la tanda completa, es un fragmento de la tanda. Después les voy a subir las tandas completas al canal de YouTube. Entonces, estaba entre gelatina y Héctor Mario Herrera, el pibe de oro. Buen trovador. Gordito, bajito, así, blanquito. Esta fue la tanda con la que abrieron el Festival Nacional de 1984 y la escogí para trova de oro porque hay un par de respuestas ahí muy buenas de gelatina. Y después de ver ese video parlante, vamos a hablar de algo muy particular que se veía en esa época y es que cada trovador se acompañaba con el tiple. O sea, ustedes van a ver a gelatina con su tiple y al pibe de oro con su tiple. Ajá, entonces el otro trovaba y este callaba el tiple y este arrancaba con su tiple. Imagínense cómo han cambiado las cosas parlantes que ya, por ejemplo, en el Festival Ciudad de Medellín no se permite que ningún trovador se acompañe su trova porque muchos trovadores se quejaban de que el trovador que acompañaba la tanda ponía el ritmo que quería. Entonces vamos a ver esta trova de oro. ¡Gracias! 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 Fernando Mejía le dio dos términos muy buenos! El repechaje será el que acaba repelando para la semana siguiente o para el otro día. El término repechaje es del ciclismo de un velocista que lo saca en una serie entonces tiene derecho a ir a otra a buscar en la semifinal o la final. Ese término lo di yo Álvaro Mejía. ¡Gracias! Entonces usted dice que usted es el que le aportó a la trova el término del repechaje porque enseguida vamos a hablar del repechaje del Festival Nacional de la Trova que estamos en ese momento y ya les voy a mostrar cómo va el festival. Ese término es de ciclismo de toda la vida. Y mire, y hay otra, la tarima de los sustos. Pero esa sí no me tocó a mí. En los toros, cuando abre la puerta de toriles para salir el toro, se abre la puerta de los sustos. Y en la trova como uno se encarama de la tarima, que eso es tan asustador que usted lo vivió. Álvaro le dije un día yo así, Álvaro, la tarima de los sustos. Y Álvaro, cuando estaba denunciado, lo que veía, en la tarima de los sustos viene el trovador, ta, 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 ta. Entonces puso la tarima, la tarima de los sustos. Bueno, a propósito del respechaje que dijo Parlante, les voy a mostrar porque el pasado domingo se realizó en Venecia la segunda eliminatoria del Festival Nacional de la Trova. Que dejó como resultado a ver, yo me meto aquí, festival, ta, 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 bueno, aquí tiene esta otra imagen. Que iba aquí en Carvajal. Eso, aquí pueden ver el público de fondo. Realmente para hacer domingo me parece que había mucha gente en la vida y ahí llovió también. Sí, el agua nos echó un poquito. Bueno, entonces así quedó esto, señores. Rey, Cacao. Se ganó el tiple, que fue el mismo que me gané yo en Marinilla, que está por aquí atrás. Clasifica a la final Cacao, Rey. El virrey va a la semifinal, que es el More. Ahí lo ven al lado de Cacao. Era la penúltima noche. Sí, señor. Y después está Lamparita, que fue la princesa, y Matraca, que fue el conde, o sea, el cuarto. Ellos dos van al repechaje. Para la semana entrante a otra eliminatoria. Sí, señor. Entonces les voy a mostrar cómo va la cosa. Bueno, aquí está el Rey, que es Cacao. Está embalado Cacao esa noche. Muy bien. Ese Cacao troba muy bien, hombre. Yo no puedo creer. A ver, ¿yo qué hice? No hemos hablado del Festival Femenino. Pero yo sí hablé aquí cuando se hizo. Oye, espectacular. Para este árbol me parla antes, yo busco aquí. ¿Me vas a hablar una cosita de Astrocol? Sí, lo que quiera. Hombre, hablé ahora de Álvaro Mejía, también este don Orlando Vázquez, también. Pero ahora el nuevo Quijote, que es el quien Carvajal lo felicito. La troba no ha muerto. Yo me di cuenta ahora, yo estaba un poquito alejado y hace por ahí un año volví, o sea, este año, y he visto que la troba mantiene su afición y sus cosas. Hace como seis meses estuve allá donde están arrimaditos los trobadores, pero en un rinconcito muy bonito, en Cadecol. Hombre, había un festivalito de como de ocho trobadores, todos jóvenes. Y había 40, 50, entre muchachos y muchachas, viendo ese festivalito. Sí. O sea, me alegra el alma, me llena a mí el corazón que todavía haya tanta afición y que haya tanto joven, tanto joven. Yendo a trobar. Yendo a ver trobar. Mire, por ejemplo, los festivales. Yo estuve en el aeropuerto donde te sacudió Guacoco a vos. ¿Cómo le pare los términos que lo dicen la belleza? El pescado sacudió al pescador. Sí. Y no, o sea, que eso era amistad alto. Y hombre, ahí habíamos 4.000 personas fácil. Sí, sí. Y después fui al otro día, al de las 70, o a los dos días, y habíamos 2.000, 2.500, también ahí en plena calle. O sea, la troba todavía tiene la billón. Yo estoy, estoy destiado con eso. Porque acuérdese, ahí me tocó los festivales, cinco festivales aquí en Medellín y cuatro en Manizales, que el palacio se llenaba y eran 4.500, 5.000. Todo el centro del palacio lleno y las tres paredes de los lados llenas de gente parada. Y en Manizales, en Manizales se llenaba la plaza de Bolívar y las ocho calles aledañas iban hasta la mitad de la cuadra de gente. Ahí iban 4.000, 5.000 también en Manizales. Sí, señor. En Manizales. Ahí me tocó vivir eso. Y otra cosa, ya hablando de sustos, Aldo, como es de Berraco, cuando eso arranca de tipe, chin, 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 y uno sin nada en esa cabeza, y primera tanda para despegar. Pero esa es la adrenalina parlante, eso es lo que no se puede, eso es lo que lo mantiene uno pegado de esto, esa adrenalina de no saber qué va a pasar. Bueno, cuando uno echa una troba bien buena, todo el palacio, ¡ah! Y echa una troba mala, y la gente callada o lo silban a uno, le da una gana de meter esa cosa a tarima, ¿sí o no? Y lo otro, uno se para allá, y allá hay 5.000 personas, y usted no es 5.000 cabezas, ustedes son 5.000 cabecitas de alfileres, es como el herdeo, si aún no es espacio de la adrenalina y el susto, a uno se le vuelve a su navaldosa. Así es. Y son 5.000 cabezas de alfileres de navaldosa, sabiendo que es un espacio así que tiene 5.000 cabezas de cristianos. Es que montarse ya no es cualquier cosa, Aldo, no creas. Sí, sí, y realmente hay trovadores que pintan muy bien, pero nunca logran vencer ese miedo escénico. Sí, espantados. O que son muy buenos en un ensayo, pero se suben allá, y es un miedo real que cuesta vencer, pero en el caso mío, pues que ya, digamos, llevo 30 años, antes uno disfruta y le hace falta. Sí, sí, sí. Se vuelve como una adicción. Te hace falta el olor de muchedumbre. El aplauso. Hombre, se me quedó la imagen, no sé qué pasó en este programa, pero les quería mostrar cómo va el Festival Nacional en este momento, pero bueno, se los voy a leer porque la imagen no la encuentro para ponerla aquí. Entonces, para la final estamos clasificados por ahora Cacao y yo. Para la semifinal, hasta este momento están clasificados Juan Felipe, Salazar y el Mori. Y para el repechaje, en este momento están clasificados Viruta, Pirolo, Lamparita y Matraca. Está conformando un grupo de repechaje. Sí, entonces, de las otras dos eliminatorias, pasan... Otros cuatro. De cada eliminatoria pasan dos al repechaje para completar ocho. Entonces, de esos ocho del repechaje, pasan cuatro a la semifinal. Van a acompañar a Juan Felipe y al More y a los otros dos que pasen, las dos que faltan. No veo, no veo a Huacuco. No, no, pero es que todavía no. Faltan dos eliminatorias. Y entonces, de, finalmente, de la semifinal van a pasar otros cuatro que van a acompañar a los, a los cuatro finalistas. Es un poquito complejo. Yo a ver si esta semana les... Pero muy, muy seleccionado. Sí, y que además el Festival de Estocóbal ha tenido siempre... Es que le cuento, es que usted para ir a, usted en repechaje le toca muy duro. Porque usted, usted ya, usted ya con una noche se aseguró, esté tranquilo. En cambio, hay gente que le va a tocar repelar dos y tres noches. Entonces, es más duro, claro, llega más fogeaditos, más candeleados. Y además en este Festival de Premiación, entonces, van a llevar también con más platica. A ver, dice, a ver, ¿quién nos saluda por aquí? Vamos a ver. Oscar Vasco. ¿Usted se acuerda de Oscar Vasco? Claro. Sí, me suena. Como que me suena. Camorra. Sí, señor. Jurado de la Trova. Saludo, Saldo, acá en Sintonía. Ese Gonzalo es todo un anecdotario. Oiga, por Dios. ¿Usted cuándo se acuerda de este personaje Oscar Vasco? No, en festivales, en festivales. De por ahí al 80 y todo eso. Sí, por esa época, cuando éramos jóvenes y bellos. Porque yo cada que tengo una duda, llamo a Oscar y le pregunto y él me tiene la respuesta. ¿Quién es este? Este es Volanito de Tales. Ese es tu catucismo de axila. Así es. Tales Gutiérrez. Seguiré, ta, ta, ta. Bueno, Carlos López, conectados desde Madrid, España. Mecato le pregunta, bueno, estos manes conversan aquí. ¿Cómo sigue de salud? Le pregunta Manicomio a Mecato. Dice, lo necesitamos enterito para el domingo. Además, que es que le toca la eliminatoria del Festival Nacional. Eh, ta, 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 bueno. Gladys, bravo. Saludos y felicitaciones. Una venezolana en España. Lo mejor está por venir, güey. Concha le vale. Bueno, mi querido parlante. Entonces, estamos hablando, señores, de la historia de la trova a principios del 80. Vamos a mirar foticos. ¿Quiénes están aquí? Ahí está, a la derecha, Jorge Mario Correa. Que ahora es anestesiólogo. Este bajito de acá, sí. Está el negro alejo, Alejandro Echavarría, musicalísimo. Así que vamos a ver algo del negro. El negro, muy alegre, patrobar. Bailaba casi como yo, Mario Pérez. Sí. Y Miguelito. Usted es Miguel. Usted es Miguel Ángel. Usted es Miguel Ángel. Usted es Miguel Ángel, ¿cómo vas? El descachado. Esto yo creo que es de qué año parlante. Porque si Jorge Mario Correa todavía estaba como vigente. Porque Jorge Mario Correa, digámoslo, fue rey nacional y rey de reyes de la trova, pero se retiró absolutamente de la trova. Totalmente. O sea, nunca se volvió a ver en un festival. Sabemos que es un anestesiólogo muy bueno, ¿cierto? Pero el hombre con la trova, nada. Cero. Esa foto es 79, más o menos. Sí. Pues es 79. Bueno. El negro alejo, trabajaba en empresas públicas, fue compañero de trova y John Jairo también. Fueron pareja. Yo. Pea, hombre, a Diego. Yo lo, espérate, yo lo último que supe, del negro Echavarría, la última vez que me lo encontré fue en Guatapé. Alejandro Echavarría, él vivía por allá. Sí, sí. El negro que le gustaba bastante aceitar la voz con el líquido blanco, ¿no? Habíamos unos cinco o seis que nos teníamos que subir a templaditos. Y otros que ya llegaba, y otros que le emborrachan a ella también. En ese festival del 84 que les digo que, bueno, desde la tanda que acabamos de ver de gelatina, hay un momento en que se sube un mancuna media a ofrecerle a los trovadores, vea, tenga, tenga, tenga. Eso ya ha cambiado mucho porque ahorita los trovadores pues no... No, ya no. No toman mucho. Ya se embobaron. Bueno, ese es un personaje muy reconocido en la trova, hombre. Diego. Diego. Diego, el Ciego Duque. En paz descanse. En paz descanse, Diego. Vos fuiste pareja de él. ¿Qué nos contás del Ciego? ¿De dónde salió el Ciego? ¿Cómo llegó a la trova? Este, por ejemplo, el Ciego Duque estuvo en Astrocolpo en mucho tiempo. Yo estoy editando otro festival ahí del que les voy a poner tandas, que es un festival muy famoso que es del Capiro, que ahorita vamos a escuchar una tanda ahí donde está parlante. Y ese festival lo organizó el Ciego Duque. ¿Era un líder? Sí, Diego. Diego, ahora lo dije, fue el primer trovador que se fue a Bogotá a libretear, ¿cierto? Ah, escribió el libretear. Y Diego... Dicen que el nombre del lavadero del programa que tuvo RCN era de... Era de Diego. Diego y yo estuvimos una vez en televisión, fuimos tal vez los únicos trovadores en ese programa que llamaba ¿Cuánto vale su actuación? Ahí llevaban bailadores de salsa, llevaban magos, llevaban payasos, y una vez nos llevaron a trovadores. Entonces nos salvaron el hotel en Bogotá y había un mago que Diego cogió esos sacos de ellos para las cosas, son llenos de tiras y de cosas. Y llegó Diego y les un poco en nudos a los hilos de ese saco y ese pago es pues para centrar eso en las cosas que se han vivido. Diego murió violentamente. Desafortunadamente, hombre, sí. ¿Hace cuánto? Uy. ¿Eso fue por ahí principios de los noventa o qué? En los noventa más o menos, noventa, noventa y dos. Bueno, veamos otro agotico. ¿Eso es de ahí? A la izquierda está Leonardo Díaz del Tráfico. Este, sí. Ese. Este de ahí es Fernando Macías, que es escritor y poeta. ¿Y todavía vive Macías? Literato, sí. Él es un máster o, ¿cómo se llama? De la Universidad de Antioquia. Sí. Es un non plus ultra, por decir algo, de la poesía y de la trovaidad, de la poesía y de la escritura, de la literatura. Bueno, y el que está aquí atrás tocando el tiple, ahí sí tenemos una anécdota maravillosa, ¿no? Vidal de J. Vélez Garrote, el papá de Garrotico de Vidal de J. Vélez. Hombre, el viejo Vidal, lo que decíamos ahora, había trovadores que los dos se acompañaban. Sí. Pero a veces uno de ellos no tocaba tiple ni se acompañaba, entonces para eso había el tiplero atrás. Sí. El viejo Garrote, pues es que con el viejo Garrote era muy charro porque Garrote veía un trovador que estaba enredado o algo y le soplaba. Le soplaba las trovadas. Sí, sí, sí. O le decía, cógelo por allí o decíle esto, decíle lo otro. El viejo mientras tipleaba, ella soplaba cuando había un trovador enredado ahí. No, no, no. Eso era muy charro. Eso fue otra vida, otra historia, sinceramente, hermano. Este es Garrote, entonces. Vamos a ver quién más hay por aquí. Aquí están, estas fotos, aprovecho y les cuento, son del archivo de la doctora Silvia Echeverri. Querida. De don Antonio Echeverri. Que seguimos a ver una fotito de Antonio. Otro figurón de la trova, Antonio Echeverri. Qué señor. Eso. Y Silvia, pues, le ha donado todo ese material a Astrocol. Ahí pueden ver el loguito de Astrocol. Y, pues, nosotros nos la facilitó Elkin Carvajal para hacer este programa. Oscar solo haga el juglar con Pedrito Fernández. El de bigotico es el juglar. Sí, sí, sí. Los tres trovadores poetas. Mario Tierra, Ladrillo y Oscar. Que Oscar tiene una particularidad y es que las hace cuadradas. O sea, rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Sí, señor. Bueno. Bueno, esta ya la vimos. Álvaro Mejía, Bernal. Vamos a ver qué nos queda. Ah, vea. Toño, Toño, Toño. Don Antonio Echeverri. Toño hace como unos 12 años, 15, nos llamó a todos los viejitos. A la inquieta del verger, al negro arenas, al negro villada, garrotico. Como unos 15. Y fundamos una asociación que se llamó Pío Tropa. Ajá. Pioneros de la trova paisa. Nos reuníamos en la barquereña, en Sabaneta, todos los sábados. Trovábamos. Ay, con San Andresito, este agudelo. Sí. El dueño de los errantes de Antioquia. Sí. Que cantaba música huasca. Y tuvimos hasta presentaciones por ahí en festivales y en fiestas privadas. Fuimos con los errantes de Antioquia y fuimos dos o tres parejas de nosotros a trovar en varios festivales. En paz descanse, Toño. Una idea muy buena que tuvo. No sé si todavía funcionará Pío Tropa. Pero pasamos unos seis o ocho años muy buenos. Pioneros de la trova paisa. El negro arenas también estuvo con nosotros. Bueno, nos saluda Leandro Cardona desde Detroit, Michigan. Víctor Ángel Varela dice, Miguel Ángel Zuluaga siempre admiró, siempre admiró mucho la trova de parlante. O admiró mucho. Bueno, actúrame eso. Leandro Cardona, el lechón. Ah. Estuvo conmigo, trabajó mucho en ciclismo. Era auxiliar y masajista. Ahora vive en los Estados Unidos. Saluda Leandro. Y hágale con ese camión. Bueno, la última foto que vamos a ver de esta primera tanda es este personajito. ¿Usted se acuerda de la llegada de este señor a la trova o no? Cuatrero. ¿Cómo hay que cuatrero? Hacía la trova cuadrada. ¿Qué estamos viendo? Puchero. Sí, Puchero. Puchero. Lástima que el año que apareció como novato no ganó, ¿cierto? Pero Puchero fue la revelación de la trova. Como lo fueron los marinillos. De taco, de taco, de taco. De salir de taco a armarla. Pero yo sí creo que Puchero ganó el año que se presentó. Sí, fue como novato. De hecho, yo publicé por ahí una trova que le dice la carrasquilla en ese festival del 84 que le dice que usted ganó el año pasado porque yo no participé. Y además es imposible que haya participado porque es que era muy niño. Yo no creo que le hubieran dejado participar más niño. Cuando Puchero se ganó este festival. Y a propósito, vamos a ver... Estás a bordo delgadita. Vamos a ver una trovita de Pucheros. Bordo delgadita como la de Minicircuit. Vamos a ver una trovita de Pucheros en ese festival del 84 contra el negro... Arenas. No, el negro Alejandro Echavarria. Ah, contra Alejo. Pucheros en la sección de la trova de oro suele ser el protagonista, el que gana en la sección que tengo yo aquí en el programa. Suele ser el que sale con las genialidades. Pero en este caso fue el negro Echavarria el que le hizo una gran respuesta a Pucheros. Y van a ver esa tonada que tenía el negro Echavarria, que es una cosa fantástica. Yo creo que en la trova paisa hay dos trovadores que son los que más bonito han cantado la trova. Al menos más alegre, que son John Jairo Pérez y el negro Echavarria. El negro Alejo. Y esta pues gelatina que tiene un timbre de voz muy bonito, muy limpio. Caneca también tiene un timbre de voz. Pero a nivel de tonadas alegres y originales, el negro Echavarria y John Jairo Pérez. Entonces vamos a ver a Pucheros con el negro Echavarria en el Festival Nacional del 84. Pucheros con el negro Echavarria ¿Cómo vio la respuesta del negro? Le dice Pucheros que además me decía aquí parlante que Pucheros ahí rimó una asonancia, ¿no? Sí, sí, sí. Rimó dominio con simios. Y ahí podemos ver pues que Pucheros en el 84 todavía tenía sus detallitos para pulir. Pero esa respuesta del negro es genial. Le dijo que si era un gorila pero con la cola... Trovadores, trovadores de esa época nos dejó también al policía. No lo conocía. Era un policía retirado. El negro Arenas. El negro Arenas era muy charro porque estaba trovando aquí y cuando el otro arrancaba se iba para la tarima, perdón, para la chambrana y le decía al público es que señalale algo, o sea, al otro trovador. O para el lado de la chambrana, decirle a la gente, oígalo, 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 oígalo. Y volví y le arrancaba y volví y salía para allá. Por ahí hubo otro trovador que lo patrocinó Zenú y llevó el carril lleno de salchichas. Empezó a tirarle salchichas al público. ¿Y quién era ese? Yo no me acuerdo quién era. Oiga, pues. Oye, me hemos hablado del bobo. El bobo. Vamos a hablar del bobo enseguida, Parlante, que vamos a poner una tanda del bobo John Jairo Pérez, que es la tanda de oro. Que además entra en el contexto que estamos hablando porque en la época en que Parlante llegó a la trova, el bobo era el Elvis Presley, por llamarlo así, de la trova. O sea, era el chacho de la película, ¿sí o no? Señor. Pero antes les quiero recordar que tenemos a final de este año el Festival de la Trova y el Chucu Chucu con los mejores trovadores del año. Cocolizo, Aldo, Juan Pablo, Huacuco, El Orejón, Cacao, Pichingo y Tutti Frutti. Aquí está el número del celular. Ya se acabó la primera tanda de boletas en preventa. Esta primera preventa ya se agotó, la de 45 mil pesos. Ya el que compre la boleta le toca en 55 mil hasta el 15 de diciembre. Y el que no la compre en 55 ya le toca a precio full a 65. Va a ser el bus. Bueno, Parlante, hablemos del bobo hombre. O sea, yo definitivamente estoy haciendo la gestión porque uno de los programas, como les digo, ya el de pucheros, lo estamos montando para diciembre, pero tenemos que hacer un programa también con el bobo de caldas. Yo realmente no tengo un contacto muy directo con él, entonces estamos haciendo la gestión, pero el bobo de caldas para la trova que representó Parlante. ¿Quién era? ¿Quién era el bobo? Rodrigo Mejía Vélez, el bobo de caldas. El bobo era tan astuto que él mismo se puso el bobo. Aparta de ahí. Hombre, era un trovador, no era muy, yo tampoco era entonado, yo era, yo reconozco, yo nunca fui trovador bueno, yo fui de media tabla. Sí. En festivales, no. ¿En los festivales nacionales cuál fue lo máximo que avanzaste? En Manizales entré a los ocho una vez. Y cuando iba a pasar para los cuatro me tocó una tanda con Bernardo y yo creo que a mí me hicieron así, ya. Sí. Por pasar a Bernardo, no sé por qué, que en paz descanse. En todo caso, el bobo fue un vivo, un astuto de la trova. El bobo, en ese desentone y en esa cosa, él te tiraba una cascarita y te ponía a patinar a vos ahí. Y después para la cuarta, quinta trova, te volvía ahí, pum, y te remataba. O sea, como en los toros, ¿no? Cuatro muletazos por la cara y téngalas tocadas. Sí. Vos me pediste una trova del bobo que yo no la pude encontrar. Hay mucho material ahí por editar. Yo no la pude encontrar. Pero, ¿cómo es la historia de esa trova con el Valle de la Burra? Que eso fue histórico. A mí mucha gente me ha hablado de esa trova. Ese festival fue en un noviembre que estaba en el concurso nacional de belleza en Catarina. ¿Era un festival nacional? Era un festival nacional. O sea, que tuvo que haber sido el del 79 o el del 80. Algo así, sí. Y María Teresa Gómez Fajardo era la añorita ancho que a que ese año ganó. Entonces, el tema era reinado de Cartagena. Y empezó Jorge Hernandarío hincapía ahí el bobo. Y empiezan ahí cuando el bobo por allá, como en la tercera o cuarta, le dijo que iba la reina del Valle. Ahí, hermano, y se arma. Se arma esa tribuica en ese palacio. Hernandarío echaba una trova y todo el palacio. Y el bobo echaba una trova, cualquier pendejada ahí. Y todo el mundo lo silbaba. O sea, ya hay bobo ahí. El bobo ahí. Cuando moraba andando como dos o tres trovas, ya para casi a los cuatro minutos. No la digo literalmente. Yo ahora hice una trova mala. Y aquí la remiendo ya. Que viva la reina del Valle, del Valle de la Burra. ¡Pum! Mi hermano se convirtió de paración con esa trova, con el festival. Ya, ya. Mucha gente me ha hablado a mí de esa trova. O sea, se la tiró a Hernandarío y lo puso a patinar ahí. Le tiró la carnada. Eso sí. La del Valle. Entonces, bueno, que Hernandarío Incafía empezó a atacarlo. Usted no es antioqueño, usted no es paisa, no es materno de sila y fue tantas, pues. Sí, sí. Y el bobo ahí patinando, contestándole cualquier pendejada, haciendo el que se defendía. Sí. Él me ha puesto ese bobo un astuto. Le se la había puesto ahí. Y cuando le sale con eso, que iba la reina del Valle, del Valle de la Burra, hermano. Apagalola y vámonos y se acabó. A mí me contaron, es que el bobo es un trovor legendario, hermano. O sea, para que de uno como trovador, la gente cuente anécdotas como se cuentan de Cosiaca. Esas cosas tienen que haber sido muy grandes. A mí me contaron una del bobo en un festival donde un patrocinador iba a dar un colchón. Y era un colchón, entonces no era el rey del festival, sino que sacaron a todos los trovadores al escenario y era el que le hiciera la mejor trova al colchón. ¿Y sabe con qué salió el bobo? Dijo, yo me ganaré el colchón porque yo tengo más cancha y allí tengo la muchacha para hacerle la primer mancha. Ahora, otra trova muy buena de él. Pep Sodent era una crema dental, terminaba en té y él era muequillo. Le faltaba un diente, tenía otro torcido. Yo no he... Por mi muequera le digo... Y esto es, ¿por qué me jode? ¿Por qué a mí me contrataron? ¡Para la sonrisa Pep Sodent! Impresionante. Aunque tenía té y joden no terminante, pero hermano, eso rimaba. Pero fue de las trovas clásicas del bobo. Que no me joden y me contrataron para hacer sonrisa Pep Sodent. Pero sabe que incluso analizándolo, impuniéndole a esa trova como el máximo análisis, no es un error parlante porque nosotros hemos sido claros y el maestro Alexis Díaz Pimienta, que es el que más sabe improvisación, nos ha dado la razón, en que la rima en la trova se mide es por la fonética, no por la gramática. O sea, por gramática no rima, por pronunciación. Entonces, por ejemplo, yo puedo rimar tranquilamente Bogotá con Guasá, porque es como suena, no como se escribe. Entonces, Pep Sodent, la gente no dice Pep Sodent, no, Pep Sodent rima perfectamente. Vamos a aprovechar que estamos hablando del bobo y vamos a ver la final, vamos a escuchar mejor porque esto... El audio más antiguo, el video más antiguo de trova es el que vimos del 84. Yo no he podido encontrar videos más antiguos a este que hemos visto del 84. De ahí para atrás hasta el 78 lo que hay es audios. Y en esa época gloriosa de la trova, que fue cuando empezó el auge de los medios de comunicación con la trova, año 79, año 80, que esos dos festivales los ganó el bobo, el del 79 y el del 80, fue muy interesante porque apareció ahí otro genio de la trova que fue John Jairo Pérez. En el 80, vamos a ver... Negrito perfumado. La tanda con la que definieron el bobo de Caldas y John Jairo Pérez la final del 80. Soy unos clásicos. A mí, después de haberla escuchado, me parece que la ganó John Jairo Pérez. Incluso les dejé al final de la tanda los comentarios de los que estaban transmitiendo en radio y uno de los comentaristas dice que para él ganó John Jairo y el otro dice no, pero el bobo fue mejor en toda la noche. ¿Pero quiénes eran? ¿Están armando alzate o...? Usted ahorita me dice, usted ahorita lo escucha y me dice quiénes son. Sí, doy con el que es. Entonces, a ver, busquemos aquí. Oye, está muy fino, Aldo. Aceituna sin semilla. Olé, tío, es que algo te tenía que aprender a ti, tío. A ver, bobo John Jairo Pérez, tanda de oro número 2. Busquemosla aquí. Tanda de oro número 2. Se fue. A la gente pido algo, y yo no lo pido mal. Un poquito de silencio, que esto sí ya es la final. Y esto sí ya es la final. Lo digo porque lo veo. Prepárese pues, John Jairo, que va a empezar el paseo. ¿Qué va a empezar el paseo? Te lo voy a contestar. No se preocupe, Rodrigo, que yo sí voy a pasear. Seguro que va a pasear, porque eso a mí no me choca. Vámonos pa'l paseo, te voy a preparar coca. Óigame en esa trovita, que trova está más genuina. Con eso no te ganas ni una corona de espinas. Y una corona de espinas. A mí me dio un patacón. Véngase pues ya, negrito, que voy a montarme el bus. Y usted va a montar en bus. Hoy rodará por la lona. Su cetro y este rey también rodará corona. También rodará corona. La trova está bien rimada. No se confíe, Jairo, que usted no ha ganado nada. Yo no he ganado nada. Y aquí le voy a decir. Tampoco yo pierdo nada y no me voy a arrepentir. No te vas a arrepentir. Por eso te estás diciendo. Hombre, vas por la corona y yo la estoy defendiendo. O se la está defendiendo aquí en este festival. Pero pobre Bobo y Calda sí la defiende muy mal. Y la defiende muy mal. Yo le voy a responder. Cuando suene la campana. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Y le digo. No hago daño. Qué penadera. Mañana me ganó nueve dieciocho años. Me ganó nueve dieciocho años. El tema que me propone. Hombre, si yo pierdo esto, pues la juventud se impone. Pues la juventud se impone. Lo digo con impaciencia. No se preocupe, bobo, que hoy demuestro mi experiencia. Hoy demuestro su experiencia. Y le voy a asegurar. Va a ser el rey de la troba. Le hace falta madurar. Le hace falta madurar. Deja de ser tan marrano. Que se hace tiempo maduro. Me madure muy temprano. Le maduro muy temprano. No quiero que se encapriche. Este pobre deño Jairo se está madurando, viste. Me estoy madurando, viste. Por eso yo no me aliño. Viste, yo me maduré. Y vos te quedaste, niño. Seguro me quedé, niño. Por eso yo no me largo. El que se madura, viste, seguro que es muy amargo. Pero hay otra cosa, amigo. Va colmo de sus pesares. Aquel que madura bien siempre cae a muchos males. Siempre carga a muchos males. No quiero que lo discuta. Si este se maduró, ahí se le pudrió la fruta. No me hace que se me pudra. Te lo digo yo a mi modo. Toda frutica se pudre. También nos pudrimos todos. También nos pudrimos todos. En una forma sencilla. Con una fruta tan mala vos no servís de semilla. Yo no sirvo de semilla. Esto yo te lo aseguro. Soy una semilla estroba. Una semilla pa'l futuro. La semilla pa'l futuro. Lo dice con mucho encono. Pa' que pueda florecer. Tienen que echarle el abono. Tienen que echarle el abono. Téngalo bien consentido. Que es que yo soy la semilla. Y use un árbol muy caído. Soy un árbol muy caído. Eso no te lo discuto. Un árbol cuando se cae. Hombre, ya dejó los frutos. Claro que dejó los frutos. Así como se lo dice. Claro que usted se cayó. Y aquí quedaron raíces. Aquí quedaron raíces. Me lo dice este paisano. Le voy a echar una agüita. Ya me lo seco el verano. Ya se lo seco el verano. El agua le puede echar. Con el agua que me le eches de mi ya va a levantar. De mi ya va a levantar. Pero yo tengo un reparo. Que no te puedo abonar. El abono está muy caro. El abono está muy caro. Le digo de corazón. Hay un abono barato. Pues échame cagajón. Aquí creo que sí que es ya el tema fijo, ¿no? Pero en esta se me hace que se volvió a crecer John Jairo. Indudablemente, Luis Fernando. Pero, a pesar de todo, no sé si me equivoqué o no. Pero yo creo que Rodrigo ha probado mejor en la noche. No en el estatal. Hola, 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 hola. Bueno, si es que se había desconectado aquí el cablecito. Parlante, ¿quién ganó la tanda? Pues para mí la hilaridad del público es con John Jairo. Y John Jairo tuvo unas trobas más, 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 más. Siendo muy buena la tanda. Una tanda clásica de calidad. De calidad. Porque el bono estaba mal tampoco. No, todas, o sea, todos respondiendo lo que decía el rival. Cuando hablaron que del abono, de la semilla, o sea, respondiendo, cogiendo el pie de troba. ¿Qué tanto decir vos? Vamos a ese tema, vamos a ese tema yo, Aldo. Claro. Hombre, yo he notado, y tómenlo de manera constructiva, ya no exigen el pie de troba. A ver, primero expliquemosle a la gente qué es el pie de troba. El pie de troba es que el trovador tiene que empezar su troba con lo que terminó el otro. Ajá, ajá. Y mire, hoy en día, no voy a hablar mal de nadie. Al no exigir el pie de troba, se da para que los trovadores lleven trobas preparadas. Se da para que no sostengan un tema. Mire usted, Aldo, ahí tuvimos un ejemplo muy literario de la troba. Un tema sostenido, revirado y respondido. ¿Cierto? De hecho, ahí, tácitamente le estaban trovando a un árbol, pero sosteniendo el tema. ¿Por qué? Porque no hay que cuidar ni el pie forzado, ni que el tema de no sé qué, porque esos temas muchas veces hacen que la troba pierda contenido. Y los trovadores se vuelven respondones. Pero mire, aquí no eran respondones, no era que el bobo fuera... Es que el respondón es el que va colgado el tema del otro. La idea de esto es, primero, ¿qué es la troba? La troba es una conversación en verso. Segundo, ¿de qué se trata? De usted que se subió a la tarima con el otro a demostrar que usted es mejor. Lógico. A eso vamos, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay trovadores que llegan y empiezan a trobar, pica aquí, pica aquí, y llega alguno y le da por un tema, y el otro le revira y le revira. Y la cosa es, usted sabe sostener el tema, y usted no solo será un respondoncito como muchos que hay hoy, sino que háblele de cosas de ese tema. Que en términos del ciclismo es no ser un chupador de ruedas. Un chuparruedas. Entonces, mire, el bobo hablaba del abono, y John Henry le dice que hay uno muy barato que se llama cagajón. Ah, eso es sostener un tema. Aportar cosas nuevas a la discusión. Claro, es que habló de un abono, en cambio otro trovador le hubiera dicho, ah, sí, échele cualquier pendejada, o échele nueva tierra. Eso es alice del tema para mí, en parte. Entonces, eso es lo que está pasando mucho hoy en día. Trovadores respondones solamente colgados del tema del otro. No tienen iniciativa, no reviran, no pelean. Esta trova para mí es clásica, clásica de un sostenimiento de tema, de una guerra de enfrentamiento, de que hay literatura, hay conocimiento de tema, hay sostenimiento, y hay berraquera, hay ideología. Pero, ¿sabe, parlante, que nosotros hicimos hace poquito un conversatorio precisamente para hablar de todos esos temas con los jurados, para unificar conceptos, y los jurados sí tienen en cuenta, o al menos lo deberían tener, ellos son conscientes de eso, deberían tener en cuenta el trovador que toma la iniciativa, y que no se queda simplemente esperando a ver qué le da el rival, sino que es el trovador, eso se califica en la parte creativa. El trovador que es creativo y que le aporta y qué tal. Entonces, muy valioso. Y que el otro proponga, pero que no se quede respondiendo no más. Ahora, eso que se están inventando ahora los jurados con su aquiesencia, de meterle esa literatura de que el pie forzado, y que el no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, eso es quitarle uno o dos versos a la temática de una trova bien construida. Entonces, los trovadores muchas veces, por cuidar esa figura técnica, están olvidando contenido. Aldo, estamos cayendo en eso. Sí, es verdad. Y felicito a los muchachos de ahora, porque nosotros hacíamos una trova en ocho, en nueve segundos, y esa velocidad de ahora, yo he visto trovadores que hacen una trova en siete segundos. Eso es velocidad ya. Eso es mucha rápida de mente. Pero ojo, que están incurriendo en eso. Ahora, es que el pie forzado. A mí no me parece el pie forzado, a mí me parece el fin forzado, porque es que es el último verso. Sí, pero eso ya es conceptual. Pues ya eso, digamos, el pie forzado se ha querido meter, y fue una de las innovaciones del Festival Ciudad de Medellín. Es como para poner la trova en los estándares internacionales, porque los cubanos hacen pie forzado, los puertorriqueños también lo hacen. Pero bueno, sí, yo creo, y a la conclusión que hemos llegado siempre que hablamos de estos temas parlantes, es no caer tampoco en el romanticismo aquel de decir que todo lo pasado fue mejor. No, yo creo que hay cosas que han mejorado, otras que hemos perdido un poquito de vista, pero la tarea está en cómo conjugar las dos. O sea, cómo seguimos haciendo que la trova sea técnicamente mejor, pero sin dejar ese repentismo y esa picardía, esa capacidad de responder que tenían los trovadores de antes. No la veo. Hombre, si hay buenas tardas. No, buenas tardas sí, pero es una picardía de un Guillén, de un Bobo, de un John Jairo, de un Miguel Ángel, de un Carrasquilla. O sea, olvídese que es una picaresca berraca. Ahora se ha vuelto, en parte, muchachos, entiéndanme bien, se ha vuelto muy plana la trova, perdónenme que se los diga. A esta figura, pucheros, por Dios. Bueno. Era el puchero en la tarima, los marinillos. Digo que le han quitado mucha, mucha, mucha cosa con tanta técnica a la trova. Ahora, están poniendo de temas, los jurados, unos métodos que son de entrenamiento. El acoso, el ratoneo, el no sé qué. Esas son tácticas de entrenamiento para preparar la trova. Pero es que yo digo que la trova es de cuatro. Y la trova es dobleteada, pero el festival de la trova dobleteada, yo digo, en un festival, yo digo que no deberían meter dobleteada, sino hacer el festival de la trova dobleteada, aparte del festival de cuatro. Bueno. Digo yo, pues digo yo, ¿no? Pues perdón. Vamos a hablar un poquito de, ya hemos hablado mucho de la historia de la trova, pero ahora vamos a hablar un poquito de Parlante Hombre. Porque es que, a ver, por ejemplo aquí, Parlante, ¿verdad este sos vos? Sí, ese soy yo. En mis principios de ciclismo, eso fue por ahí en el año 68, 69 más o menos, una doble de España. Bolívar, España, Bolívar. Novatico, yo tenía por ahí 18 años en eso. Sí. Definitivamente, pues, como lo dijimos al principio del programa, pues Parlante ha tenido gran figuración como entrenador de ciclismo, después dejó de montar en bicicleta y eso. Pero por aquí tenemos otra foto que muestra otra de las pasiones de Parlante, y es los toros. Yo leo. ¿Qué fue primero en la vida de Parlante, los toros, el ciclismo o la trova? El ciclismo, primero el ciclismo, después los toros, después la trova. Y revuelto con los toros y las billetas, los caballos, que yo soy de Bolívar, Antioquia, donde es el famoso don Danilo, y donde ha habido caballos finos toda la vida, trochadores. ¿Esta plaza de toros es cuál? La Monumental de México. En México. Espectáculo, 45 mil aficionados. Somos ahora en febrero que estuve con mi amigo Balín por allá. Sí. Dios mío. Y vea esta foto tremenda. Ah, Parlante es el que va manejando la moto. Sí, sí, sí. ¿Y quién es ese ciclista hombre tan raro, no? A ver. El de por allí de Cómbita. Ese es Nairo, ese es Nairo. ¿Cómo es ese trabajo, Parlante, que haces vos en las vueltas a Colombia, en la 2.1? Vea, interesante eso. Vea, yo ya pasé mi época de entrenador de corredores de élite, de los viajes a Europa y todas las cosas hace mucho rato. Yo ya estoy dedicado nuevamente a la promoción, al fomento. Modeste aparte, por decir algo, Esteban Chávez tiene la fundamentación mía. Y muchos corredores de Antioquia, Héctor Manuel Castaño, Oscar Vargas, Calomario Baramillo, Reiner Montoya. Entonces yo ya, a la Vuelta a Colombia, al Clásico RCN, a la 2.1, a la Vuelta a la Juventud, voy con mi moto grande, con Postobón, prestando el servicio de hidratación neutral. Yo llevo dos neveras a los lados de la moto, ahí cargo 70 botellas, un carro va adelante surtidor, para que sepan los aficionados al ciclismo, 5 minutos adelante, después del kilómetro 50, hasta faltando 30, se puede hidratar. Entonces yo voy al carro, surto a las neveras y vengo al grupo y le entrego a los corredores. Se acaban, llamo por radio al carro, va adelante, me esperan, vuelvo y surto, y vuelvo otra vez al grupo. Ahí, por ejemplo, estamos hidratando a Nairo Quintana en la 2.1 el año pasado. En los procesos de formación, vos tuviste la oportunidad de trabajar con Esteban Chávez, ¿no? Sí, sí, en un torneo de novato de Bikehouse Trek, vino a correr aquí a Medellín, y lo tuvimos año y medio en el equipo, después ya me voy a correr a Europa. Bueno, ¿este monito quién es, o me vamos a ver? Ese es Chris Furum, eso fue ahora en la 2.1, que yo estuve tres días con Eder Garcés, el jefe de prensa de la federación, estuvimos haciendo un seguimiento al equipo Sky. Entonces, ahí un día antes de salir a entrenar, pues me arrimé a saludarlo, y ustedes miren que él siempre mira con esa cabeza abajo el potenciómetro que lleva ahí, y él prácticamente muchas veces, técnicamente estamos hablando de ciclismo, no corre contra los rivales y no contra ese potenciómetro que le dice qué gasto de calorías, qué batiaje en fuerza está empleando y todo. Entonces, yo le estaba preguntando que para él, ¿qué era eso? Me dijo, es mi vida, it's my life. O sea, ¿por qué le preguntaste en inglés también? Sí, claro, yo hablo en inglés. ¿Cómo fue esa pregunta en inglés más o menos? ¿Para qué le voy a decir ahora? Porque yo lo he visto hablando en francés. No, no, pero si no, le pregunté en inglés y me dijo, it's my life, it's my life, it's my vida, me dijo el tipo. Pero ese mono dicen que es muy querido, ¿no? El tipo es buena gente, es muy noble, muy querido. Y les digo nuevamente, él corre contra ese potenciómetro muchas veces más que contra los mismos rivales. Es un estudio de laboratorio que le dice, bueno, lo máximo que usted maneja son 180 pulsaciones. Él va mirando, si en 170 ya los sacó, tiene 10 de gabela todavía. Pero lleva 180 y no los ha sacado a mal, o sea, eso le dice. Chiclismo se ha tecnificado de esa manera que ese aparato te maneja. Bueno, por aquí le mando un mensaje. Dice, ¿usted conoce a Juan Gonzalo Benítez o no? No me recuerdo. Juan Gonzalo es un periodista, un comunicador que es ahorita de los jurados de la trova más frecuentes y más destacados. A mí personalmente me da mucha confianza Juan Gonzalo porque es una persona imparcial, sabe mucho de trova y además está interesado en este cuento. Ayuda mucho ahorita a Astrocoli, a esas cuestiones. Y lo que yo siempre le he dicho a la gente de los festivales, hombre, un requisito para calificar trova, tiene que ser primero gente que sepa de trova, que haya ido a festivales de trova. Pero segundo, gente que esté interesada en la trova, que no sea simplemente gente que va un día y no se vuelve a ver, sino gente que está ahí todo el tiempo. Entonces Juan Gonzalo le manda a decir a Parlante, hay que decirle a Parlante que los jurados no somos los que definimos las modalidades que se hacen en los festivales. Eso lo deciden los organizadores de cada festival. Tiene toda la razón. Me le quito el sombrero. ¡Olé! Bueno, vamos a ver otra tanda de trovas. Esto también es algo histórico. Esto fue un festival, ¿usted se acuerda del festival del Capiro? Sí. De la año 1981. Ese lo inventó Diego Duque. ¿Y en dónde fue eso? Eso fue una vereda de la ceja, ¿no? Eso es saliendo de la ceja hacia el Canadá, hacia San Antonio Pereira. ¿Y qué fue lo que pasó allá? Es que el festival del Capiro tiene una historia muy brava también. Es una finca grande y todavía hacen eventos y cosas y entonces nos llevaron como a 25, 30 trovadores para allá estuvimos encerrados como tres días. Eso fue unos ejercicios espirituales. Como una integración, ¿cierto? Una concentración. Entonces allá estuvimos trovando, Bernado, muchos de ellos. Mario, Tierra, Poe, Caldas. Y se hizo un festival de la trova de todos. Un festival con más de 60 trovadores concentrados en una finca. Ese festival, para fortuna nuestra, lo grabó don Antonio Echeverry. Y pues yo tengo los cassettes. Y he estado haciendo la edición de las mejores tandas para mostrarlas aquí en el programa. Y entre todas esas tandas me encontré una tanda de parlante agudelo. Que puede ser tranquilamente la única tanda de trovas que se conserva de parlante. Y fue contra nadie más y nadie menos que el profe Leónel Guillén. Dígame la verdad, parlante. ¿Usted se acuerda de esa tanda o no? Más o menos. Pues ya que me la pusiste todo el día, sí me acordé. Sí. Y trovábamos en el corredor de afuera de la finca. Sí. Parece que el profe Guillén también era como aficionado a los toros. Porque de hecho él fue el que tocó el tema taurino. Y se fueron haciendo una cosa que parlante estaba hablando ahorita. Y también le hemos hablado mucho en este programa. Y es tratar de mantener el mismo tema en la tanda. Es que, hombre, pasa mucho. Que los traurores empiezan a hablar de algo, algo que les funciona. Y de repente uno de los dos, de repente uno de los dos, se fue. Se fue. Se fue por la tangente. Perdió el hilo de la tanda. Yo lo llamo abandonan la beta. Cuando uno encuentra oro en una tanda hay que seguir por ahí. Si ustedes empiezan a hablar de ciclismo, hágale por ahí. Si empiezan a hablar de fútbol, hágale por ahí. Pero es que divagar siempre es malo. Yo nunca he visto la primera tanda que divagando se haga algo bueno. Esta tanda está hablando del tema taurino. Y aquí tienen a mi amigo parlante Agudelo. Año 1981. ¿Hace cuántos años? 2001. No, pues la cuenta es muy sencilla. Yo tengo 40 años y soy del 79. O sea que esta tanda tiene 38 años. Ahí está. Que buena suerte pa' mí En esta vida cansada Me tocó el segundo toro Porque ya di la estocada Con el primero no pudo Pues el toro estaba bueno Ya fue el primer guillén Que con el segundo menos Que con el segundo menos Dejate de carajar Porque soy torero bueno Y estoy en la temporada No estás en la temporada Hermano verde recreo Porque te sacan el toro Pero yo todavía no veo Ustedes dicen que no ve Ni tampoco firme ruega Y después de que lo mire También yo lo dejo ciego Si limpio está el primer toro Y con el nuevo ecapán Con este segundo hermano Me apuesto que queda atrás Cuando yo empecé a lidiar En la extensión de Sabana Aprendí a lidiar las vacas Y en ella estaría tu mamá No me mientas que a mi mamá Hermano que eso es problema Mereza eliminación Por salirte Borde el techo Que salió el tema Línea Zaro Línea Zaro Pues cuando estaba muchacho Línea Terneros y Toros Línea Terneros y Toros Y en el tema se escabulla Y cuando miente a mi madre Primero piense en la suya ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! La tuya ha de ser vaca La mía madre de un torero Pobrecita entonces hermano Va a quedar pues ya mi incierto Que es la madre de un torero Que hoy si vaya al lipo es muerto ¡Eso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Ni me asaro, ni me asaro Escasamente se muere el torero Y siempre el toro Escasamente el torero El mando no se equivoca Pero es que esta vez a usted Y al torerito le toca Este hombre está muy derraco Se enojó por el insulto Y está pidiendo cremincia Y no le van a dar indulto Y es que no me dan indulto Yo le voy a liar los males Pero miren al jurado que me pido Pa' corrales ¡Eso! Es un toro, mi obra Yo sé que mucho lo aprecio Que lo capoteé y mi dinero Me voy pa'l segundo tercio Se va pa'l segundo tercio Mejor que usted no me acurse Ni me acorralo Yo tanto que le rompí el traje al luce Este no salí del cuerno Se le vuelve el cazador No tengo traje al luce Porque el toro está en lo oscuro Porque el toro está en lo oscuro Entonces su área se encumbra Usted no es tan malo que ni el trajecito alumbra ¡Eso! Es un toro antioqueño No conoce ni agua lenta Dígame usted, eh, que nunca viene pa' ver ¡Eso! No se me equivoque hermano No se me equivoque hermano No se me equivoque hermano No se me equivoque pa' arriba Como soy un toro de casta Yo vine y me hago el viva ¡Eso! 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 Y esta vida desierta Llego el viva el viva el viva el viva Y su mente queda muerta Y su mente queda muerta Destimado compañero También llena de tristeza Por morir a un toro ¡Eso! ¡Eso! El toro es el que dice De que se vaya a morir En una buena paena con toro que al resistir Usted no sabe de toro Pues nada me ha contestado Y si sabe tanto miedo diga que es el pito nao Yo sé que es el pito nao Se lo explico compañero Y también el descornao Que hacen al toro ligero Yo le voy a explicar Porque es que ya no me aguanto Pito nao en los cornazos Que he puesto en el lado canto ¡Eso! 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 Perdón que soy el torero Este toro no es tan bueno Porque me salió matrero ¡Eso! 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 No vale engaño Y lo que está buscando es coger el torero a toda hora Bueno hombre Vamos llegando al final del programa ¡Ah! A ver ¿Qué nos queda? ¡Llegando! Espero un momentico Espero un momentico que yo tengo por aquí un anuncio importante Yo tengo 25 minutos de para abajo todavía Espero un momentico que yo le muestro algo por aquí importante ¡Eso! 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 No se puede contar en vivo No, no Vea por aquí nos escribe Caneca Muy agradable parlante Yo estuve con él Yo estuve en los 90 de la mamá de él Ah! Estuvo el cumpleaños 90 de tu mamá sería De Mercedita, de mi hermana Sí Ajá Bueno, si te acuerdas de Caneca o no? Sí, sí, estuvimos probando allá Sí, 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 sí Muchas gracias Caneca, mucho recuerdo mi hijo Bueno señores Perdónen esta voz tan aguardientosa Pero es que ya tengo muy malo el FM Bueno muchachos, les recuerdo que este próximo domingo Ahí sigue el Festival Nacional de la Trova La eliminatoria va a ser en el Centro Comercial Gran Plaza Los invito a que estén pendientes de Pues la página de Cultura Trova y la de Astrocol Porque ahí vamos a dar todos los detalles Sigue la tercera eliminatoria Luego a los ocho días la cuarta Luego el repechaje semifinal Y la final es el 21 de diciembre En la central mayorista Va a ser una final con todos los juguetes Con todas las crispetas Bueno, parlante Entonces este resto de año qué hombre A ir a ver toros a Cali, a Manizales Sí, toca y ya pues La temporada para mí ciclisticamente terminó Voy a ir a la Vuelta al Futuro A mirar qué corredores hay por allá A ver si puedo integrar algunos al equipo Y estoy muy ansioso Voy a ir de pronto a la clasificatoria del domingo Y ya quedo muy antojado ir a ver la gran final en diciembre Muy buen programa para el 21 Para alistar 24 Para calentar motores para el 24 Hombre, parlante, espiámonos Trovando, hombre Vale Está ligero de acabar el programa Se nos acabó el material Ah Nos lo comimos muy rápido Yo le quiero dar las gracias Por esa buena memoria A don parlante Agudelo nos contó Grandes historias Les conté grandes historias Les conté grandes historias Decirlo si es necesario Que sirva para los nuevos Hay todo este anecdotario Que sirva para los nuevos Y es que eso no es carreta Aunque lo de los blue jeans Si es bastante cantaleta Hombre, eso no es cantaleta Volar como el ave fénix También ojo a la otra falla No se suban Hay de tenis No es la culpa parlante Que usted nos ha denunciado Lo que pasa es que en su tiempo No los habían inventado No los habían inventado No diga ese disparate Andábamos ahí con quimbas O calzando el alpargate Muchas gracias don parlante Hoy por aquí haber venido Y sabe usted que en mi casa Siempre será bienvenido Ay que almuerzo me pegué Quedé como una doncella Almorzando a la español Tiene usted buen gusto en paella Hombre, muchas gracias Y ya me van a decir usted Ya todo el que venga Va a pedir que le haga paella Si no les dan paella Los tumbaron Y les digo muy buena Muy buena Hasta luego Nos vemos el próximo martes Con otra emisión del Trobar Chao parlante Chao Aldo, gracias Siempre amigos Olé Trobe, trobe compañero No se me quede callao Que pa' cantarle a Colombia Me siento muy inspirao Camine John Jairo Pérez Que el corazón me palpita Para cantarle a Colombia Unas trobas bien bonitas Esta tierra soñadora Encantadora y pujante De gente trabajadora Y echada para adelante Esta tierra que posee Un no se que en el ambiente Por su clima, sus paisajes Sus aromas y su gente Tierra de mujeres lindas Cariñosas y buenonas Donde la naturaleza Supero a la silicona Rico suelo del que brotan El café de la montaña Esmeraldas de la tierra Y el guarapo de la caña País de puertas abiertas Donde no pedimos visa Y en cambio le regalamos Al que llega una sonrisa Mi tierra donde las alas Alza baila con el currulao Y el ballenato y el porro Siempre están emparrandao Donde el joropo se alegra Con el galerón llanero Y el bambuco y la guabina Gozan con el sanjuanero San Juan, San Juan Probe, trobe compañero No se me quede callao Y pa' cantarme a Colombia Me siento muy inspirao Tierra de los carnavales De la rumba y la alegría Donde las parrandas duran Desde la noche hasta el día Porque para los festejos Que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia Fluyen ríos de agua ardiente País de la bandeja Paisa del sancocho Y la morcilla Del ajiaco Los tamales De buñuelos Sin atilla En mi exótico país Las terneras son mamonas Nos gustan los huevos duros Y las hormigas culonas Tierra de los deportistas Que se hacen desde abajo Con hambre, con sacrificio Con esfuerzo y con trabajo No existe acontecimiento Que nos dé más emoción Que el triunfo de un compatriota Y un gol de la selección Cuando yo veo a Colombia Desde arriba del avión Parece que se me fuera A salir el corazón Porque aquí está mi familia Mis amigos, mis paisanos ¡Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento De haber sido colombiano!